¡Ayúrbere! ¿Para superar retos en este mes y así conseguir un premio jugoso? Pues sígueme en este vídeo. Bueno, antes de nada, hoy con el calor que está haciendo en estos días hay que llevar una runner, retro runner, fresquita, y estas son las Uvalance este modelo de aquí, fijaros qué color, más chuli, van a juego y este es mi outfit de hoy. Para conseguir el regalo, el premio y poder intentar conseguir los retos entra en mi perfil y mira las condiciones ahí puedes ver cuáles son las condiciones para conseguir el premio el reto de esta serie